No es posible justificar la incursión de la policía en la Embajada de México y desde los convenios y acuerdos diplomáticos, el mundo tiene razones de sobra para condenar al Ecuador. Pero yo les invito a ver las cosas desde otra mirada. Los países del socialismo del siglo XXI han hecho con el asilo político lo mismo que en el Ecuador ciertos políticos y jueces corruptos han hecho con los recursos constitucionales como el habeas corpus. Usarlo a su conveniencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador convirtió a su país en el refugio de exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass que tienen pendientes con la justicia ecuatoriana. Allá viven cómodamente mientras aquí convivimos con las consecuencias de sus malas decisiones. Glass no es cualquier político. Tiene dos sentencias sin firme en su contra por asociación ilícita y cohecho agravado lo que lo convierte en no apto para recibir un asilo político a menos que el país de anfitrión lo considere perseguido político. Es verdad, pero la norma apela a la buena fe del país receptor y no a un posible sesgo ideológico o lealtad personal de quien lo dirige como podría ocurrir en este caso. Los convenios y acuerdos diplomáticos también prohíben ofensas públicas a los países amigos. AMLO no es algo que irrespetó la memoria de Fernando Villavicencio también llamó facho o fascista al presidente Daniel Novoa. ¿No será que buscaba generar un impase con el gobierno ecuatoriano que justifique la otorgación del asilo político a Jorge Glass y el operativo de escape de la embajada? El plan habría sido sacarlo en la noche del 5 de abril escondido en uno de sus vehículos de la sede diplomática para que el 6 de abril estuviera en Ciudad de México, el día del cumpleaños de Rafael Correa. Tal vez Glass iba a ser la sorpresa que saldría de su pastel, pero el presidente Novoa les dañó la fiesta y el machi se quedó sin regalo. Irrumpir una sede diplomática para capturar a un delincuente es un acto condenatorio e injustificable. Pero ayudar a un fugitivo a evadir la justicia y burlarse del pueblo ecuatoriano también lo es. Esto es Punto G, un segmento de opinión. ¿Y tú, qué opinas?